En esos años, el país experimentaba una serie de cambios que transformarían definitivamente el rostro y el alma de nuestra nación. El país era testigo del inicio de un profundo proceso modernizador. Diferentes empresas del sector privado y servicios públicos comenzaron a adecuar sus estructuras y mejorar sus operaciones productivas y de gestión, incorporando el uso de las nuevas tecnologías de información. Sonda participó activamente en este proceso. Superado lo peor de la crisis, Chile retomó la senda del crecimiento. Sonda siguió siendo un actor relevante, entregando soluciones tecnológicas a la Banca Nacional y a las recién estrenadas AFP. También a un creciente número de empresas de los más diversos sectores y a un conjunto importante de servicios públicos. Comienzan a prepararse y partieron. La Hípica Nacional había entrado en una severa crisis. A mediados de los 80, un innovador proyecto de automatización de apuestas para el club hípico y el hipódromo permitió revertir esta situación. En ese tiempo nos sorprendió Sonda con su habilidad y capacidad para meterse en la cultura de estas dos instituciones y lograr entonces dar una solución adecuada a lo que en ese momento necesitábamos. La verdad es que es uno de los hitos más importantes que ha tenido la Hípica en nuestro país, el avance tecnológico que logramos en ese momento. Por su contribución en el campo de la gestión de empresas y el apoyo al desarrollo de la tecnología en Chile, Sonda recibió el premio ICARE en 1986. En ese tiempo, algunas empresas chilenas pioneras vislumbraban que, para surgir y desarrollarse, debían ampliar sus mercados traspasando las fronteras. Sonda fue una de ellas. Chile se abría al mundo en los más diversos ámbitos. Las exportaciones crecían de manera sustantiva y se ampliaba nuestra oferta de productos al resto del mundo, inclusive en el rubro de belleza. Esos eran años de profundas transformaciones no sólo en lo económico.